Quédense, por favor, a su respectivo grupo, ante ustedes, a ofrecerles el mensaje. Recibámoslo, pues, con un fuerte aplauso. Buenos días. Respetables miembros del presidio que hacen el favor de acompañarnos en este mando evento de nuestra escuela secundaria. Lalo, Noé, mi señora esposa, don Rafa, Juan Rodrigo, representando la prepa, Tileti, que lo representa en sede. Mis compañeras secretarias, que también vemos ahí muy preparadas con sus documentos. Muchos apreciables padres de familia, que siempre han estado pendientes para apoyarnos en la educación de sus hijos. Padrinos y madrinas, que mucho tenemos que agradecerles por estarnos dando la mano a estos alumnos que hoy terminan, y terminan su escuela secundaria, en esta gran fiesta, porque terminan, al igual que algunos andan en esta escuela con mis compañeros, de unas, de unas 300, quienes casi todos siguen estudiando, era por allá. Cuando yo he hecho un gran, ese escucho, pero nuestras asistentes de Yuridia, padres de familia, y los abuelitos que por ahí me escuchan, y todas las comunidades de nuestro municipio, y alcanzaba a abarcar, incluso más allá, y alcanzaba a abarcar hasta Borrón y el Centro, en la que ellos ya he estado estudiando, se han preparado y activan en la vida social. La educación es liberadora y seguirá siendo protestos jóvenes. Tenemos que agradecer mucho la fortaleza y la mano que nos han dado los padres de familia. Tenemos que agradecerles que Orozco, Orozco Javier, Mario Bapantoja, que el padre es grande, que también tuvo una gran actividad en la escuela, y que desde aquellos tiempos, cuando era oficial de la presidencia, y nos servía, ahora lo queremos como presidente, el centro de la familia, y creemos que nos va a seguir fortaleciendo en su trabajo de apoyo educativo. Yo soy trabajador como ellos, nada más que me ponen a representar la escuela, pero en realidad, que con su paciencia, su humildad, su sabiduría, han empleado parte de su vida, nuestra comunidad, para que se desarrolle en espacios más y más fuertes, más íntegrosos. Cada uno estableciendo el trabajo educativo, que los maestros nos seguimos preparando en espacios hasta extraclase, en los niños de semana, para concursar por ser mejores servidores de sus muchachos. Que también tenemos muy dedicados en su estudio. En todas las escuelas secretarias de la República, Vicente Luz, que es el maestro Manuel Luis Abazán, en su momento, en su momento, muy independiente, es el triunfo. Carlos, en todas las asignaturas, un día yo platicaba con adígicos, de estructuras metálicas, tiene maestros trabajando, todo lloría, maestros, alumnos de ellos, en técnicas de sonido, maestros, alumnos de ellos, en política también, se han desarrollado mucho, y en todos los espacios, que la escuela requiere mejoras, y que todo lo que puedan ustedes apoyar, será en línea de la escuela, y todo lo que quieran ustedes ver, de los maestros es puro servicio. Nuestra ayuda que llevamos es de sencillez y servicio, porque así es verdad que creemos en ellos, y que tenemos mucha fe en que sigan elevando el progreso de Yuridí. En la escuela secundaria, centenario 5 de mayo, que su característica es eso, traer las capas, hacer una mezcolanza del acordeón, de las mandolinas, y sobre todo, la gran disposición de estos alumnos. Ellos nos vienen a alegrar este día, con las siguientes melodías, Cielito Lindo, Amor de Estudiante, y el Éxito Pistolero. Amor de Estudiante, y el Éxito Pistolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!